Como continuidad a debate Puli News, un espacio creado que busca dialogar con figuras del ámbito nacional, diferentes temas de coyuntura e interés de nuestros lectores, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla habló sobre los resultados de su gestión en los últimos dos años. Al ser consultado sobre el desempeño de su trabajo, dijo que asumió el cargo bajo un plan estratégico de trabajo de tiempo completo para cumplirlo en los cuatro años de gestión. Uno de los temas más importantes dentro del debate fue la imagen desprestigiada con la que cuenta la Policía Nacional Civil y de cuáles son las medidas que se han tomado para mejorarla. Respondió que cada pueblo tiene lo que se merece, esto porque no se ha trabajado con un equipo de autoridades de altura desde un inicio, haciendo la aclaración que dentro del cuerpo policial existen elementos que son dedicados y tienen vocación de servicio. Bonilla agregó que se hace el esfuerzo por dotarles de armas, un uniforme que no se pueda falsificar y que se trabaja en la profesionalización de cada uno de los agentes. El titular de la cartera del interior habló sobre las expectativas que se tienen en el tema de seguridad para el próximo año, dentro de las que destaca incidir en las estadísticas del país porque es lo que las personas perciben primero, y enfatizó que la respuesta de cesar con la violencia no es solo responsabilidad de las fuerzas del orden, sino también en evitar la proliferación de armas en manos de los ciudadanos. Acerca del incremento de muertes violentas en este año, el político aclaró que esto no es en todo el país y que los índices de criminalidad se concentran en Guatemala en un 50% y en Escuintla, con un 18%. Al jefe de la cartera de gobernación se le consultó sobre la legalización de la droga y si es el camino correcto para enfrentar el narcotráfico y respondió que el presidente de la República propone buscar nuevas alternativas al combate. Señaló que la siembra de amapola está localizada en tres municipios de San Marcos y que los principales compradores son los mexicanos. La erradicación no lleva a nada, pues se ha practicado durante 25 años sin ningún resultado. Debemos pensar en cultivos sustitutos o controlados como pasa en otros países, señaló. López Bonilla refirió que lo más difícil que se le ha presentado durante los dos años de gestión es la burocracia tramitológica y laberíntica. Acá las cosas están hechas para que no se hagan, debemos ser más prácticos en los procesos, aseguró el funcionario.